Si me gusta like y lo te voy enseñando como hacerlo Hola, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Freite y hoy vamos a hacer un video como hacer un cramflip Cramflip, exacto, es algo así Algo práctico y rápido En que consiste hacer el cramflip Es, consiste, cuando tengas bicicletas Los pedales ya van a llegar, así que, lo siento Consiste en, cuando tienes, primero tienes que estar sueltas tus velas, hacia allá, que sean cómodos, que no se queden lavadas Es lo principal Lo otro sería, aplicar fuerza entre los dos pedales ¿Cómo? Así, el movimiento va a ser con este, con el derecho hacia abajo Lo tiras Lo tiras hacia abajo Lo tiras hacia abajo Esa es el movimiento que va a tener que hacer Y este, lo que va a hacer, va a ser sacarlo Para conectar de la vuelta, entera Este lo va a detener nuevamente ¿Por qué con el delantero? Porque si tú con este lo tiras hacia atrás Y pisas nuevamente con este Y no te da tiempo de poner este Te va a pasar esto Te ha pegado un canillazo Y duele Entonces es que... Bastante Entonces lo que te recomiendo Es que lo tires Y este, con tu pie izquierdo Lo pares Lo siento por la transmisión Pronto se va a cambiar, entonces ahí Va a ser igual un unboxing Y una entrevista Y todos los componentes que van a llegar Entonces ya pronto Entonces bueno Lo que estoy explicando Este, va a hacerlo como hacia afuera Como si lo estuvieras Tirando pero hacia abajo Afuera y hacia abajo ¿Para qué? Para poder hacer la fuerza Afuera y hacia abajo Así Así Cuenta el movimiento Como si lo tuvieras Tirado con toda tu fuerza Y por qué se ha aislado Porque ¿Para qué no te pasa eso? Exacto Porque si lo haces hacia abajo Te va a pegar acá Entonces por qué se hace hacia... Hacia afuera Para que siga Así Ah, y otra cosa que tienes que aplicar Te acuerdo que siempre lo van a tener que tener Un cambio que sea suave Un cambio que no te vaya como A pasar esto No te vaya a pasar esto Y se salga la cadena Tiene que ser un cambio El más suave posible El que te quede suave Ese va a ser como el punto perfecto Para poder sacar el camper Ese hace como El truco para poder hacerlo bien Que tenga la transmisión suave Para que no te cueste Ya cuando ya tenga más experiencia Así va a ser mucho más fácil Sacarlo como esté la transmisión Que dura o no Pero para empezar de practicarlo Lo voy a hacer eso Entonces Eso es como la teoría Que la aplicamos acá Por el tema del sonido Y eso Entonces la teoría sería esa Es sacar el pedal Vamos a aplicar rápidamente Hacer fuerza en el pedal derecho Hacia afuera Y este pedal El izquierdo Es el que lo va a recibir nuevamente Otra cosa Igual intentar practicarlo En un lugar donde te apoyes Como esto Donde te apoyes Y que no te caiga Siempre sale Siempre sale Y cuando llegue por acá Y lo vamos posicionando nuevamente Para caer Para que en este solo Y bueno Hacia afuera Y este lo para Hacia afuera Y este lo para Quizás te cueste al principio Coordinarte Entre los pedales Y todo Pero ya es cuestión de practicar Y practicando Y practicando Hasta que ya lo domine lo mejor posible Hay personas que le acomoda mas Hacerlo de este lado A mi personalmente no Que le acomoda mas Con este pie Es lo mismo Pero que no puedo hacerlo Que sale para hacer lo mismo A ustedes Que no le salga Entonces Personas practican Con este lado No me salen No me salen Como ven Es cuestión de ir Practicandolo Hasta que ya vaya trabajando La técnica A mi me salen del otro lado Se me hace mas comodo Depende de tu altura De tu comodidad Y todo No es como algo Que te tenga que hacer Si o si De esta forma Hay igual personas Que lo hacen de esta forma Que con este pie Lo tiran ¿Cómo? Lo agarran aca Y lo tiran hacia atras Asi De aca Y hacia asi Eso me hace como un BMX Pero eso ya es cuestión de un comitulo aca Yo lo enseño Es mas practico Para lo que van a aprender Que es Así fue como yo aprendi Me salió bastante bien Entonces Cuando ya lo domine Es mas Porque no hay practicandolo Hasta crearles Velocidad Técnicas Que sea un movimiento constante Cuando ya lo queda Dominar mas En caleras Saltos El truco sea saltar Pero sin hacer bonito ni nada Saltar es solamente Tu Tu Si esta aca Ya Antes de practicarlo de esta forma Hay que hacer protecciones siempre ¿Por qué? Porque los canillazos Duelen Ya se Vamos Y ya que tenemos las protecciones Y clicadas Ya se puede Con rodillera Siempre es importante ¿Por qué? Rodillera y canillera Porque en este truco Lo que mas pasa Son Golpes Entonces es importante La protección de la canilla Y no sufre esos golpes Que normalmente Dueren Por la esperanza Practicando Para que esto no pase Con protecciones Saltar estacionadamente Asi Asi Este va a ser el truco La técnica que tiene que hacer Cuando ya domine bien el salto Lo otro ya seria Practicarlo con los pedales ¿Como se aplica la fuerza? Antes de saltar Todavia esta como por aca Hace el mismo movimiento El mismo De sacar De mover los pedales en el aire Primero una media vuelta Para Para Que le vayas a tener confianza Cuando ya lo tengas dominado Entre comillas Cuando ya te salga la media vuelta Sin aguantarte De una pared En movimiento Que seria algo asi Cuando ya lo domine Esta parte Ya puedes tirarlo En salto pequeño Como todo Y asi Cuando ya te salga La mayoría de las partes Es Ya fluido Ante comillas Que no te chocen los pedales Que no te pegue canillazo Asi Ya lo puedes practicar en caderas La tecnica Lo practicaron en caderas Lo mismo Justo antes De saltar O salir Porque hacerlo en bunny hook Cuesta mas Pero vamos a hacer un nuevo intento A mi aun no me sale perfectamente Entonces no lo aplica todavía Lo que hay que hacer Justo Antes de salir Es Estirarte en el aire Este mismo movimiento Que hace como para saltar Y cuando estas en la punta de salto Lo sacas Para poder salir sin caerte claramente Y te salga como natural Que no te salga ni forzado Ni te vaya como a ir de punta ni nada Justo Dejate llevar Dejate llevar Y unos segundos Justo Antes de salir Lo sacas Para que? Para que en el aire lo pueda colocar fácil Entonces ahora vamos a hacer las tomas En las caderas Ya voy Bueno ya llegamos a la plaza Acá A probar los saltos Lo que le digo sobre las caderas son estas Vean El tipo de caderas son las que se pueden hacer mejor ¿Por qué? Porque no es como un salto así Para empezar a practicarlo Para perder ese miedo Y llegar acá Porque simplemente sales Vamos a hacer un ejemplo De como debería hacerlo Antes de hacer el truco Ese movimiento que hay que hacer Cuando vayamos a hacer el truco Es tirarte En el aire Y cambiar los pedales Hacer el clamflip Es ahí En ese movimiento Justo cuando ya sales en el aire Es donde lo tienes que hacer Vamos a hacer unos ejemplos De ahí Bueno Seguida Estamos con el Benja El fracturado El fracturado Se van a caer Eh El niño partero Velo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el partero? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Mira loco Siempre que vengo a esta malita plaza a grabar Se hace la reunión acá ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano?